Esta mañana se dio a conocer un caso más de infidelidad que tuvo un trágico final, pues un hombre murió a base de martillazos. De acuerdo con ADN 40, un albañil sufrió la infidelidad de su esposa y decidió cobrársela con la vida de su amante al que le quitó la vida con un martillo y una alcancía. Testigos revelaron que durante la madrugada del domingo su vecino que se desempeña como albañil llegó a su casa ubicada en el pueblo de Maquixco, de Otihuacán. Sin embargo, el albañil se extrañó al notar que en el domicilio donde vivían él y su esposa, identificada como Yuritzin, tenían una desenfrenada fiesta. Vecinos explicaron que el sonido de la música fue la señal con la que se percataron de que Yuritzin estaba con un hombre que no era su esposo, pues él estaba acostumbrado a beber hasta el amanecer. Horas después del sorpresivo encuentro, vecinas de la colonia alertaron al 911 sobre un caso más de violencia intrafamiliar al ver a la esposa con una gran herida en la cabeza. La alterada mujer pidió auxilio a los elementos de la Cruz Roja, pues dentro de su casa había un hombre que ya hacía ensangrentado en el interior de la vivienda. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes revelaron que el cuerpo ensangrentado dentro de la vivienda pertenecía al amante de la mujer, quien fue atacado por el albañil engañado. Debido a la gravedad de las heridas, el sujeto recibió los primeros auxilios por parte de las autoridades. Sin embargo, el hombre atacado ya había muerto. Por otro lado, el albañil intentó quemar el cuerpo del amante, pero antes de lograrlo, escapó del lugar para evitar que fuera arrestado por la policía. Minutos después de los hechos, elementos de la unidad forense llegaron para realizar las indagatorias correspondientes y hacer el levantamiento del cadáver. Por otro lado, los uniformados locales implementaron un operativo de búsqueda para dar con el presunto responsable sin tener éxito alguno. Con información de ADN 40, AM Nuevo León y Sol de Tlaxcal a fotos ilustrativas de Pixabay anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!